hola qué tal amigos vamos a preparar aquí una ensalada con esta pluma mirad aquí un poquito de aceite por aquí y mira qué ensalada me han traído de la india 5 plumas ermel quality 71 jt la jt es de yumbo transparente ya qué preciacidad me pedió 5 vienen con 5 coloritos diferentes como veis y la verde rojo azul y marrón vamos a quedar con el verde con la verde la he estado probando durante un mes y medio o dos va perfecta vamos a ver después la vamos a cargar de tinta como veis de esta tinta alt gold room de la casa no veo bien roger kling en alemana de momento uno de mis colores favoritos un verde precioso que se parece al verde del aceite de oliva virgen precioso por eso va a cargar la misma aunque lo ha estado usando siempre pero de momento no me ha cansado este color como veis está hecha de resina natural viene de la india y se llama wallity airmail wallity 71 jt vamos a explicar un poquito cómo es la pluma como veis aquí en la tapa también está hecha de resina natural un poquito duro esta banda de aquí con estas rayitas bastante bonita y la pluma como veis tiene la sección donde va la pluma el plumín enganchado del mismo color que la tapa y así queda preciosa la pluma es transparente de una buena longitud es una buena pluma es una pluma jumbo grande no pesa mucho es como está hecha de plástico por no pesa mucho y se desmonta absolutamente toda que para limpiar es una gozada es de como se llama de para rellenar con una jeringuilla de cuentagotas como se llama y aquí tenéis la sección que va enroscada ahora después la rellenaremos para que veáis cómo va qué es lo que no me gusta de esta pluma me gusta casi todo pero aquí sí que tiene una no es un defecto es sobre gustos colores pero como veis en la tapa el clip es plateado de color plateado y la pluma no sé si la veis bien es de color dorado que es como si le pegaras una patada pero vamos escribe y es lo que importa si la hubieran puesto también de color plateada pues hubiera quedado mucho mejor como veis y la hace un poquito rara pero vamos perfecta que tiene de bonito esta pluma por la transparencia que veis a la tinta que os queda y la podéis emplear con distintos colores como ya os he dicho antes hay de color marrón que le podéis echar un color marrón dentro y os hace juego con la pluma color rojo preciosa por lo mismo con los rojos de azul y la violeta y la violeta mira que bonito con el mismo color en la sección del plumín es bien sencillo se desenrosca yo os aconsejo que veis aquí como está un poquito marrón que las limpiéis yo la he limpiado la verde ya la he limpiado porque viene seguramente con la grasita y lleva mucho tiempo aquí metida pues ya está como un poquito marrón pero vamos a limpiarla que no cuesta nada 10 minutitos la tenéis limpia y así os evitáis si hay alguna cosa dentro pues ya de paso se limpio solo también bueno vamos a ver vamos a rellenarla con esta tinta que ya os he dicho es la alt goldgrun viejo oro verde que sí que lo parece oro verde es preciosa la tinta como su nombre indica pero bueno pues vamos a ver la desenroscamos de aquí bien sencillito cogemos la jeringuilla y desenroscamos lo estoy intentando hacer todo con una mano estas plumas tienen una gran capacidad de tinta al ser cuentagotas me parece que esta aguanta le caben 3 o 4 milímetros de tinta una barbaridad se rellena como veis y ya está no tiene más complicación la volvemos a enroscar y aquí la tenéis mirad se enrosca la tapa se enrosca no es de click y aquí la tenéis preciosa la tenía que haber dejado un poquito vacía para que le vierais como patina la cinta dentro pero vamos es igual la idea ya la cogeis supongo vamos a ver como funciona como escribe como os he dicho la he estado probando durante más de un mes taparemos aquí la botellita porque si no ya sabéis le pegamos un golpe y hay tinta por todo que es lo que siempre suele pasar la he estado probando durante un mes o dos casi diría que dos notas pequeñitas no me ha fallado nunca es una tinta una pluma con el plumín de punta fina las puntas finas como su nombre indica pues escriben fino y claro muchas veces las tintas estas que tienen varias tonalidades como esta que tira hacer unas tonalidades oro y verde oliva tal y que cual pues a lo mejor con una pluma con la con la punta gruesa o normal pues se vería un poquito mejor pero yo soy fan de de las finas y con esto me conformo vamos a ver como escribe vamos a poner la maquina para que veáis perdón por el movimiento no sé si lo veis bien aquí bueno la pluma es una ermel email quality me he equivocado quality 71 jt viene de la india india y está hecha de resinas naturales y como veis no falla le podéis dar matraca no os fallará nunca mirad el color de la tinta es precioso y la pluma pues no falla nunca la guardáis yo la llevo siempre en el cinturón con una con un paquete como este de aquí un sostenedor de estos no sé ni como se llaman ahora me compre uno que era este con un clip para llevar en el cinturón como yo trabajo en una para tomar notas me va muy cómodo coger la pluma desde el cinturón me compre este y resulta que es un poquito corto para esta pluma como veis le queda muy justo o sea que me gaste el dinero para nada yo les diría a esta gente que se dedica a hacer contenedores de estos de plumas y tal y que cual ahora no me acuerdo como se llama pues que procurarán hacerlas un poquito más grandes porque hay gente que les gusta hay se hacen pero no tanto son difíciles de encontrar tengo otra que ya hice la la presentación que es esta de aquí que es preciosa de la casa Asapens también hindú como veis un pedazo de pluma os lo recomiendo que cuando la metéis aquí dentro pues esto ni cierra vamos o sea mirad como queda y esto simplemente haciendo estos estos contenedores un poquito más grandes pues quedaría de de coña y si la pluma es un poquito pequeña pues se cierra un poquito más menos más menos menos pero jolines una cosa tan pequeñita quien te compra una una mini pluma de estas normalmente hoy en día las plumas tienen una pues mirad el tamaño de esta pluma una pluma un poquito más grande de lo normal pero tampoco es una pluma exagerada y aquí dentro cae bien pero como veis y os he dicho no cierra bien que ha pasado que no lo estoy empleando estoy empleando me la pongo en el bolsillo y a esta pues si que la llevo en el en el pouch este que aquí queda bien bueno pues esto es todo espero que os haya gustado esta esta plumita como veis son preciosas os dejaré el link en el en el vídeo por si las queréis comprar son de ebay cuestan no sé si son no sé si las 5 me costaron 40 euros o algo así o sea unos 10 eurillos cada una y como veis tienen un montón de posibilidades con las tintas y nada más espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra chicos chao